¿Cómo están chiquis? Soy Nicolás, el profe, y lo que vamos a hacer ahora es digitalizar esta imagen. Hay dos formas. La más simple, me parece a mí, es agarrar el celu, apuntarle más o menos desde arriba, así como estoy haciendo yo, tratar de ponernos derechito al dibujo, así, y empezar a subir el teléfono hasta que más o menos quede encuadrado y sacamos la foto. Saquen las fotos que necesite como para que más o menos le quede bien la imagen. No importa si está oscura, me está saliendo un poco oscura a mí, porque está la sombra del teléfono, pero no importa. Intento, ahí está, saqué la foto, y ya con esa foto, ya con esa foto, lo que puedo hacer es esta foto enviármela por mail o por WhatsApp o de la forma que sea para descargarla en la compu y en la compu seguirla trabajando. Recomendaciones que puedo darles es, si se la envían por la compu, se la envían por mail, descargan la imagen como un archivo en la compu y listo, ya la tienen en formato digital. Y si no, si es por WhatsApp, conectan lo que es el WhatsApp web en la compu y de ahí lo mismo, se transfiere la imagen y la descargan. Esa es la forma más simple, más fácil para mí de digitalizar la imagen, es decir, de llevarla al formato digital. Y si no, la otra forma que no es con el teléfono es por medio de un escáner, una máquina impresora que tenga escáner y ahí la escaneamos y ya la tendríamos disponible. Yo lo voy a hacer también para mostrarles las dos alternativas. En realidad no importa cuál usen, lo importante es que más o menos se vea bien porque después las vamos a pintar en la compu. Así que les voy a adjuntar las dos imágenes como me quedan a mí, la fotografía y el escaneado. Lo que es escaneado va a depender de la máquina que usen, es decir, ponen el papel dibujado sobre el escáner, tocan el botón de escanear o en la compu, en las opciones de escaneo y van a tener como resultado una fotografía de lo que es el dibujo de ustedes. Así que eso va a depender de la máquina que tengan. Casi todas son iguales, así que como prefieran ustedes. Como ustedes vieron, yo preferí la foto porque me resulta mucho más fácil. Así que listo. Con eso listo, vamos ahora a darle comienzo al dibujo digital.